Con la finalidad de cumplir con el solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el H. Ayuntamiento de Kosolekake, invita a todos los jóvenes de la clase 1997, anticipados y remisos, a inscribirse al Servicio Militar Nacional. El licenciado Modesto Casabón Federico, secretario del Ayuntamiento, comentó que ha tenido poca demanda de este registro mismo, que concluye el próximo 15 de octubre. Asimismo, resaltó los requisitos para obtener la cartilla clase 1997 son los siguientes, presentar original y copia de acta de nacimiento, cur en ampliación a media carta, comprobante máximo de estudios, comprobante de domicilio, credencial de lector y cinco fotografías recientes. Las imágenes no deben ser digitales, no instantáneas y tienen que estar impresas en papel mate opaco de 35 x 45 mm, con fondo blanco, sin retoques, que las facciones del interesado se distingan con claridad, sin gorra, sombrero, sin lentes, sin usar bigote, sin usar bigote debe ser recortado, sin barba, patilla recortada, sin aretes y sin perforaciones. Recalcó que para mayor información pueden pasar a la mesa de reclutamiento que se encuentra instalada en la planta alta del Palacio Municipal de lunes a viernes de 8 a 15 horas, teniendo hasta el 15 de octubre como fecha límite. Gracias. 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 Gracias.